Cuarto Poder con Carlos Paz y Ramón Ochoa. Solo faltan 18 días para las elecciones más importantes en la historia de Honduras. Es importante y es una obligación nuestra aquí en Cuarto Poder profundizar y conocer cada uno de esos perfiles, propuestas y más allá de propuestas, pues hablar de lo que resta en estos días del proselitismo político si van a seguir encaminadas esas campañas sucias de las dos fuerzas políticas que tienen posibilidades de ganar. Y por supuesto, pues hoy tenemos un invitado de uno de los departamentos donde la oposición está fuerte en estos momentos, el paraíso. Y vamos a hablar de esos nuevos liderazgos políticos que vienen emergiendo en estos departamentos. Un placer saludarlo esta tarde. Don Carlos Paz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maladiaga en los estudios de TV Globo y Ronda López en los estudios de Radio Globo. Desde luego que se está cerrando la campaña y los partidos políticos muestran su fuerza, su pujanza de frente a las elecciones del 28 de noviembre. Cada quien saca, dijo todo lo que tiene, hasta una campaña de propaganda agresiva que nunca se ha visto desde el gobierno. No, porque generalmente el partido de gobierno tiene más confianza en el control de los aparatos del Estado, los recursos del Estado. Y el mensaje ha sido de garantizar el sistema democrático, entre comillas, para mí como periodista y ciudadano de mi país. Pero en esta ocasión el agresivo es el gobierno, el partido de gobierno en contra de la oposición. Ramón Ochoa. En efecto, don Carlos, antes de entrar en materia, permítame saludar al diputado Rafael Sarmiento, líder del departamento de Olancho, la fuerza joven que participa en la casilla 22 y pide el voto este 28 de noviembre para los siete diputados de Libre en línea continua y para todos los candidatos alcaldes de Libre en el departamento de Olancho. Rafael Sarmiento, diputado, casilla 22 en la capital o en el departamento de Francisco Morazán, está Osmán Aguilar, candidato a diputado. Con vos, la lucha es más fuerte, por eso debemos unirnos todos los buenos hondureños para sacar a los cachurecos del poder y a Honduras adelante. Osmán Aguilar, candidato a diputado por el Partido Liberal, casilla 259. En el departamento de Cortés, vote por Enrique Yescas, pueblo, empodérate. Enrique Yescas, candidato a diputado en la casilla 201 por el partido Todos Somos Honduras. Hay mucho de que hablar esta tarde, así que de inmediato le damos la bienvenida a nuestro invitado, Ronnie Martínez, desde el departamento del Paraíso. Ronnie, donde hablo de esos nuevos liderazgos, por muchas coyunturas que han surgido. Chico Paz, líder del Partido Libre, falleció siendo diputado a causa del COVID. Surgen esos nuevos liderazgos emergentes, usted es uno de ellos. En el Partido Nacional hay un ejemplo claro también del desgaste de los liderazgos viejos. Selin Discoa no pasó de las primarias. Sara Medina, actual diputada, quedó rezagada en la última posición. Walter Chávez en la tercera posición. Entonces vienen dos personas nuevas en las primeras posiciones del Partido Nacional. Y qué decir del Partido Liberal, que ahí se mantiene eternamente don Mario Segura. Cuéntenos, cómo está la situación sobre esos nuevos liderazgos en el departamento del Paraíso. Bienvenido, Ronnie. Gracias, Ramón Ochoa. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos Paz. Un saludo a Ronald, Christian. Es un gusto de verdad compartir a esta hora de la tarde en este medio de comunicación, estar en esta cabina de radio. A mí me trae tantos recuerdos. Un saludo especial a nuestros oyentes y televidentes también en todo el país y sobre todo allá en nuestro departamento. El departamento del Paraíso, zona oriental, nosotros creemos fielmente que en este momento el Partido Libertad y Refundación tiene la capacidad de meter tres diputados al Congreso Nacional. ¿Por qué? Bueno, el Partido Nacional en el tema de los diputados no están trabajando unificados. Nosotros lo conocemos, nosotros hablamos con miembros de la base de este partido, con dirigentes de este partido y nos cuentan que uno tira para un lado, otro para otro, otro piden el voto solo para ellos. Entonces, creemos que se convierte esta coyuntura en la oportunidad para que un partido, ¿verdad?, con pocos años de existencia como Libertad y Refundación, pero con una capacidad de aglomerar personas impresionante, histórico en la vida política de nuestro país pueda hacerse de tres plazas, de tres butacas en el próximo Congreso Nacional. El Partido Liberal en este momento hay, podríamos decirlo, dos, tres figuras, rescatables tres figuras, con un perfil relativamente fuerte, ¿verdad?, y no va a votar, el Partido Liberal no va a votar en plancha, el Partido Nacional tampoco va a votar en plancha, y la conciencia que se ha generado en el Partido Libertad y Refundación del voto en plancha, del voto en línea, del voto solidario, es sorprendente y siento que va a ser histórica y por ello nosotros vamos a meter, siento yo, más de 45 diputados en el próximo Congreso Nacional, que si bien es cierto no nos ajustaría como partido para tener una mayoría, por lo menos mayoría simple, que son 65 diputados, pero con el Partido Salvador de Honduras, con el grupo de los liberales que se consideran del lado claro, podríamos entonces generar la fuerza común que pueda empujar y que pueda reforzar el poder ejecutivo que va a ser liderado por la primera mujer presidenta de Honduras, Doña Xiomara Castro de Zelaya. Con su permiso, diputado Ronnie Martínez Chávez, Doña Xiomara Castro estuvo hoy en Comayagua, donde fue recibida por miles y miles de los simpatizantes y militantes de Comayagua, fue acompañada por el designado a la presidencia don Salvador Narrala, los que nos ven en televisión, pues ahí están las imágenes, considerando que hoy es miércoles, día laboral, pero podemos ver, y a nuestros oyentes que nos escuchan a través de Radio Globo, pues es conglomerado, conglomerado de simpatizantes y militantes del Partido Libertad y Refundación en el departamento de Comayagua, porque como dice Héctor Manuel Zelaya Castro, donde Xiomara llega es corazón, es amor, es esperanza, que el cambio va a ser para mejorar la vida. Y hablando siempre de Doña Xiomara, Ronnie es periodista, y creo que ha tenido la oportunidad de ver dos o tres procesos electorales. Yo vengo así, siguiendo los procesos electorales en cobertura periodística desde la administración Maduro. Doña Xiomara Castro, ayer se reunió con la Armada Hondureña, el Estado Mayor Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, para informarle, según el órgano castrense, de los avances de los proyectos, de los proyectos para la seguridad del proceso electoral. Sin embargo, la presidenciable Xiomara Castro, que se iba a acompañar de su gerente de campaña, Héctor Manuel Zelaya, como también del gerente de campaña del PSH, y don Hugo Noé, y el ingeniero... Luqui. Luqui. Neto Pajo, Hugo Noé Pino, y también Pedro Barquero. Pedro Barquero, también, en su calidad de coordinador del Partido Salvador de Honduras, pues le planteó a las Fuerzas Armadas que se respetara la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas este próximo 28 de noviembre. Rony, le planteo que no lo había visto antes. Sí, le planteo... Bueno, le quiero que me permita, de por favor Ramón y Carlos, hacer un breve comentario relacionado con la visita de doña Xiomara Castro en Comayagua. Estuvo en Choluteca el domingo, estuvo el sábado en Valle, la primer salida después de la unidad que se generó con Salvador Narral, estuvo en nuestro departamento, y comparto plenamente lo manifestado por el gerente de campaña, Héctor Zelaya Castro, que dice que donde va Xiomara está el corazón genuino de nuestro pueblo. Hace poco me preguntaba alguien aquí por qué doña Xiomara no pauta en Radio Globo. Entonces le pregunté yo, ¿usted ha visto pauta de Xiomara en otro medio de comunicación? Usted me dijo, no, la verdad no. Entonces Xiomara no está pautando en ningún medio de comunicación. La comunicación que tiene Xiomara es directa con el pueblo. El pacto de paz que está haciendo Xiomara es con su pueblo. Y lo podemos ver cómo se genera esa solidaridad, ese cariño, ese amor genuino del pueblo hondureño donde está Xiomara Castro de Zelaya. Es importante decirle al pueblo hondureño, doña Xiomara Castro de Zelaya, ya es la presidenta de Honduras. El pueblo ya decidió. Es cuestión de tiempo definitivamente. Yo tengo noción de campañas políticas, Carlos y Ramón Ochoa. Lo recuerdo, los anuncios, por ejemplo, en la campaña presidencial entre Carlos Roberto Reina y Osvaldo Ramosotto. Era un niño, estaba en la escuela todavía. Le iba a preguntar a usted que había nacido. Sí, no, estaba en la escuela. Estaba en segundo o tercer grado, pero me acuerdo, me acuerdo de la canción, me acuerdo de lo que decía Carlos Roberto Reina, de los anuncios de Osvaldo Ramosotto. Entonces, podemos contar desde eso, después Carlos Flores con Doña Nora, posteriormente Pepe Lobo con Manuel Zelaya Rosales. Antes Maduro, Pineda Ponce, Pepe Lobo, Manuel Zelaya Rosales. Y así sucesivamente hemos seguido ya desde Pineda Ponce hacia acá, pienso yo, ya un poco con más pensamiento, las campañas políticas y comparto con Carlos Paz. No habíamos visto una cercanía de los diferentes sectores y le vamos a llamar también esos sectores o poderes fácticos, uno de ellos las Fuerzas Armadas, otro es la empresa privada, otro es la iglesia, el otro es la embajada americana, por ejemplo. Empezamos a escuchar hablar de los poderes fácticos cuando el presidente Zelaya gobernó este país, que desenmascaró a todos estos sectores que hoy están convencidos que la única alternativa, la única opción es el partido Libertad y Refundación encabezado por Doña Xiomara Castro de Zelaya. Hemos visto cómo se ha reunido con la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, la han recibido con todos los honores, la Asociación de Maquiladores de Honduras, el Consejo Hondureño y la empresa privada. Ayer con las Fuerzas Armadas ya han habido pláticas, tengo entendido, con la embajada de los Estados Unidos y eso nos llena entonces, más que de la esperanza que ya esté en las calles, nos llena de certeza del triunfo seguro de Xiomara Castro de Zelaya en las próximas elecciones. Porque a nosotros se nos ha tildado, se nos ha señalado que hay una mala relación, que nosotros queremos la desaparición de las Fuerzas Armadas. Todo eso es una campaña en contra del Partido Libertad y Refundación. Las Fuerzas Armadas creemos que deben de existir genuinamente. Las Fuerzas Armadas deben de ser del pueblo, deben de acompañar al pueblo, igual que la Policía Nacional y las otras campañas que se han generado de odio en contra de quien será la primera mujer presidenta de nuestro país. Todos estos escenarios que se han planteado, todos nos llevan a un mismo camino, a un mismo objetivo, a un mismo pensamiento. Hoy hablaba con un dirigente del Partido Nacional que está en contra de Juan Orlando Hernández. Me dio, las cartas están tiradas, hermano. Acabo de ver la última encuesta. Son 12, 13 puntos arriba de doña Xiomara en contra de Nas Riafura. Estamos listos y servidos aquí. Lo que toca, me dijo él, es que se pueda generar un buen ambiente de transición. Porque aquí ya no nos queda nada más que ir preparando las maletas, me dijo. Hace poco hablamos por teléfono con un dirigente del Partido Nacional. A eso quiero llegar, Ronnie. Un gobierno de transición, un gobierno donde pueden estar enterados todos los sectores o diversidades de colores políticos. ¿Será que por eso miramos un discurso de libre, más blandito en comparación a los últimos dos procesos electorales, menos radical? Le digo esto porque antes se hablaba claramente de constituyente. Hoy hay temor en miembros del PSH a hablar de constituyente. Se habló en la campaña pasada o antepasada, bueno, en las dos campañas, de Xiomara, de regresar los militares a sus cuarteles. Hoy las miramos reunidas con la cúpula militar. No se habla de eso, de regresar a los militares a sus cuarteles. Y miramos, más allá de esto, a un empresario, representante de un gremio de empresarios de la zona norte del país, Pedro Barquero, montado en el carro con Xiomara, que prácticamente va a ser o mano derecha o va a estar muy cercano en el próximo gobierno de ella. ¿Qué lectura nos da esto? La presencia en esa fotografía en la que aparece Pedro Barquero es sin duda alguna la referencia y el mensaje claro que está dando esta coalición de fuerzas, esta unificación que se ha generado de los diferentes sectores de nuestro país en pro de un objetivo común, sacar la dictadura, sacar este régimen no probioso que tanto daño le ha hecho a nuestro país. La imagen de Pedro Barquero es la imagen que nos manda a decir de qué están hablando o qué están diciendo, de qué locuras están hablando cuando nos señalan de comunistas, por ejemplo. Entonces, de que somos enemigos de la empresa privada y están los empresarios están claros que con Xiomara tienen la única opción para quitarse a este que los ha mantenido amarrados, a este que los ha perseguido sin duda alguna. Entonces, el tema de esta campaña que se ha generado y de qué manera se ha contrarrestado el Partido de Libertad y Refundación, se ha contrarrestado con un mensaje de amor, con un mensaje de solidaridad, con un mensaje de esperanza. El pueblo hondureño, la sociedad hondureña, Carlitos Paz y Ramón Ochoa, necesita en este momento de una lideresa como Xiomara Castro de Zelaya que nos traiga la unificación, que nos traiga la integración de todos los sectores de la sociedad. Se habla de un gobierno de integración, yo creo que va a ser necesario. Venimos saliendo como de un... El golpe de Estado todavía está vigente, pues todavía no se ha reparado la institucionalidad de este país y después de un golpe de Estado tendrán que establecerse los cimientos y colocarse los andamios para el despegue de una nueva sociedad y que busquemos todos juntos el desarrollo, empresarios, trabajadores, campesinos, pueblo en general, nos tenemos que sentar en una sola mesa para desde ahí poder ejercer un poder acompañando a Xiomara Castro de Zelaya, pero lógicamente eso va a depender de la defensa que tenga también el pueblo hondureño para su presidenta. Eso va a depender también de la forma en que vaya a votar el ciudadano el próximo 28 de noviembre en el tema de diputados de dar acompañamiento a Xiomara Castro de Zelaya. Se están tejiendo muchas posibilidades de tener un gobierno que genere expectativas grandes expectativas para la población hondureña, pero eso no se va a poder generar si no tenemos la mayor parte de diputados del Partido Libertad y Refundación que acompañen el gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya. Qué blando el discurso de Xiomara, qué blando el discurso de Libre, con esto lo que hemos hecho es identificar de dónde viene la campaña de odio, quiénes han sido los que han generado el odio, la confrontación y la división de nuestra sociedad. No se les va a contestar. Nosotros amamos la vida, claro que amamos la vida. Ellos no aman la vida porque gracias a ellos murieron más de 7 mil personas, más de 7 mil hondureños, por eso saquearon, debido a este gobierno saquearon con más de 7 mil millones de lempiras el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Han saqueado la salud de nuestro país y por ello han muerto tantos y tantos ciudadanos en el país porque los hospitales móviles nunca sirvieron y ese dinero se lo robaron. Eso es amar la vida. Nosotros estamos claros, aquí se necesita un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y ese mensaje lo tiene Iris Xiomara Castro Sarmiento que va a ser sin duda alguna la próxima presidenta de Honduras. Gracias al poder divino de nuestro Señor Jesucristo que ya no quiere más sufrimiento para este pueblo y lógicamente gracias al esfuerzo de usted pueblo hondureño en cada rincón del país que pone un granito de arena para generar el cambio y para poder heredarle a sus futuras generaciones a sus hijos y a sus nietos una patria mejor para todos. Permítame Ronnie recordarle a la población que hay una nueva generación de políticos sobre todo en la capital atrévete al cambio con Eduardo Martel candidato alcalde desde la alcaldía lucharemos por combatir la corrupción y darle un cambio a la vida de los capitalinos vota por el cambio vota por Martel Partido Liberal de Honduras Romeo Vázquez Velázquez candidato presidencial le dice a los hondureños que cuando nos proponemos podemos hacer hasta lo imposible por eso hay que hacer lo que parezca imposible posible por la paz de Honduras Romeo Vázquez presidente casilla 4 y en las planillas de diputados en Francisco Morazana está el empresario Alberto Villatoro Aguilar el popular peto en la casilla 54 porque es momento de creer es momento de votar por alguien del pueblo peto Villatoro al Congreso Nacional partido Nueva Ruta nos vamos con Claro Cristian descubrí todos los beneficios que tenemos para vos en el RedWit de Claro recibí hasta un 30% de descuento al contratar tu plan pospago además podés llevarte tu smartphone favorito en planes desde 25.99 dólares que incluyen navegación llamadas y mensajes ilimitados América sin fronteras y muchos beneficios más contrátalo en tiendas Claro llamando al 2205-3333 claro que sí y escuche este mensaje importante de Banco Atlántida ya que a todos nos preocupa el precio de los combustibles por eso quiero recomendarle la tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida porque le ofrece un 8.5% de ahorro inmediato y permanente en todas las estaciones de servicio Puma en las tiendas Super 7 y en la compra de lubricantes y lo mejor de todo es que el ahorro se ve reflejado en su voucher no tiene que esperar el estado de cuenta no esperes más solicítala ya llamando al 2280-1010 o en su estación de servicio Puma más cercana Banco Atlántida imagina que triunfa esta navidad te damos la magia para poder decir sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí te presentamos los préstamos navideños Atlántida con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7 sí a tu carro desde 9.5 sí a préstamos personales desde 17% solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional Banco Atlántida imagina cree triunfa impresionante o mega impresionante cuando algo se pone rojo es mejor aprovecha el Red Quick de Claro con los mejores equipos y descuentos de hasta un 30% en tus planes por pago que desde 25.99 dólares incluyen navegación llamadas y mensajes ilimitados y mucho más contratalo en nuestras tiendas o llamando al video 05-3333 ¡Claro que sí! hemos representado con dignidad nuestro departamento en el Congreso Nacional votamos a favor de la Masi en contra del Código Penal de la Impunidad y en contra de las sedes como diputado gestionaré con el Ejecutivo para que nuestro departamento tenga un hospital general el proyecto de irrigación del Valle de Jamastrán será una realidad vamos a recuperar Banadeza para que los campesinos tengan acceso a créditos rescataremos la NE para que los pobres no paguen luz eléctrica acompañaremos a Xiomara para que la educación y la salud además del agro sean prioridades con Xiomara y Salvador lo lograremos Rony Martínez diputado Casía 33 el paraíso Xiomara presidenta parquen la 33 y verás que otra vez ganaremos hola soy Fabiola Budo y al igual que ustedes estoy cansada del mismo habla habla y de la misma paja y del tilín tilín que estos diputados se tiran por debajo de la mesa por eso yo quiero hacerles una propuesta porque no depuramos a este congreso y que se salgan por estas momias que para lo único que sirven es para joder al país y seguir haciéndolo mierda ¿aló? 911 es que quiero denunciar un caso de corrupción no este no es el 911 es el 119 es el número de Harry Dixon que durante muchos años ha denunciado y combatido la corrupción desde que era fiscal del ministerio público como luchador social y como diputado en el congreso nacional y con tu ayuda seguirá luchando contra la corrupción este 28 de noviembre vota todo libre Harry Dixon diputado casilla 119 Xiomara presidenta capitalinos tenemos una oportunidad histórica la oportunidad de que cambiemos todo lo que nos sirve la oportunidad de recuperar la capital durante 23 años nuestra ciudad la ha manejado la banda criminal más grande y peligrosa de Honduras el partido nacional esta banda de criminales se ha robado el dinero de tus impuestos empobreciendo más a la gente ellos prefieren seguir prometiendo que cumpliendo ellos prefieren seguir haciendo negocio con pipas de agua que resolverle el problema a los capitalinos Nas Reafura David Chávez son cachurecos son igual a jo son un peligro para la capital y los vamos a parar yo Jorge Aldana junto a Xiomara Castro Salvador Nasrala y todos ustedes vamos a cambiar todo lo que está mal entre Ucigalpa y Comayabuela vamos por una capital humana una capital para todos y no para unos pocos nosotros si vamos a llevar las obras a los barrios y colonias que por años han sido abandonados por los pasados alcaldes cachurecos me comprometo a generar oportunidades de empleo promoviendo y apoyando a los emprendedores a la inversión nacional e internacional los invito a que juntos hagamos historia y saquemos a los cachurecos de la capital este 28 de noviembre cambiemos todo vota todo libre al dan alcalde Xiomara presidenta la ley de empleo por hora tiene que ser derogada fue aprobada en el gobierno del partido nacional y elimina todos los derechos y conquistas que teníamos los trabajadores ganados desde la huelga de 1954 elimina derecho a la estabilidad laboral vacaciones prestaciones treceavo catorceavo mes de salario elimina el pre y el post natal elimina la seguridad social vota sin miedo y tus derechos serán devueltos Juan Barahona diputado Casillas 117 Xiomara Castro presidenta hola soy Alan Macoto y hoy quiero explicarles cómo funciona la matemática del hambre la matemática del hambre consiste en más corrupción y menos comida en nuestros hogares en más privilegios para la cúpula del gobierno y menos oportunidades para nuestro pueblo en más endeudamiento del país pero menos salud y menos educación la matemática del hambre es más para ellos y menos para el pueblo hondureño llegó el momento de hacer un cambio real un cambio con honestidad Alan Macoto diputado Claudia Iria suplente Casillas 140 vota por los 23 diputados del partido salvador de Honduras Xiomara Castro presidente yo voy a votar por Arturo Alonso porque apuesta a la educación yo voy a votar por Arturo Alonso yo voy a votar por Arturo Alonso la 291 porque apoya a la madre soltera por su iniciativa al fácil acceso a la vivienda porque promoverá las guarderías comunitarias yo voy a votar por Arturo Alonso porque tiene propuestas claras para la generación de empleo yo voy a votar por Arturo Alonso porque cumple su palabra y es mi amigo yo voy con Arturo Alonso porque es humilde con un hombre honesto porque el pelón del pueblo sí cumple está por Arturo Alonso en la casilla 291 porque promoverá el servicio a domicilio de medicamentos yo voy a votar en la casilla 291 porque es una persona capaz porque él es sincero y comprometido este 28 de noviembre vota por papi a la orden los 23 candidatos a diputados y los 28 candidatos a alcaldes de Francisco Morazán los hondureños cuando nos proponemos podemos hacer hasta lo imposible todavía recuerdo cuando nuestra selección derrotó a la selección mexicana en el Azteca viene la posibilidad para Costa viene Costa que emoción todos estábamos contentos cuando estamos en adversidades si estamos juntos podemos hacer cosas maravillosas por nuestra patria eso es lo que yo quiero y esa es la invitación que yo hago a ustedes soy Romeo Vázquez Velázquez candidato a la presidencia vota en la casilla 4 por la paz de Honduras apóyame con tu voto en el departamento de Choluteca se encuentra en la primera casilla del partido salvador de Honduras Henry Osorto Canales comisionado en condición de retiro que luchó de frente contra las estructuras criminales del país y ahora quiere luchar desde el Congreso Nacional por una mejor Honduras Choluteca votará por la casilla 55 Henry Osorto Canales diputado en Francisco Morazán está la doctora Johanna Bermúdez mujer de manos limpias que ha construido su confianza por su don de gente y su constante llamado a servir ha luchado por preservar la salud de cientos de hondureños por eso se ha ganado la credibilidad el cariño y el respaldo de todo un país en el equipo de papi Johanna Bermúdez diputada casilla 285 partido nacional de Honduras estimados televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional conversamos con el diputado Ronnie Martínez Chávez y candidato a la reelección por el departamento del paraíso partido libertad y refundación libre yo sostengo que en la política cuando los adversarios agreden a su oponente es por debilidad acá en Honduras se nos ha vendido la idea que el partido nacional es el mejor estructurado que es el mejor organizado pero las debilidades que ha mostrado en este año ya en campaña nos dice lo contrario o son triquiñuelas han dado buscando que las rebote con las dos tarjetas de identidad se anduvo quejando que no había enrolado su gente y si es tan estructurado tan organizado como son esas valencias han mostrado las debilidades que con propaganda y como dicen que si lo convencen una vez ya después queda pensando lo mismo pero aquí está Ronnie la campaña mediática publicitaria la propaganda del partido nacional agresiva defendiendo algo que o como es o acusando de algo que ni siquiera existe o recurriendo a la fed que es personal que podemos comentar en dos elementos como diputado y al mismo tiempo como comunicador social si difícil desmarcar la opinión verdad porque digamos ejercemos verdad las dos en los dos en los dos espacios usted prácticamente contestó Carlos usted contesta y dice es debilidad cuando el ataque se convierte de manera tan violenta eso significa que hay una desesperación yo catalogo la actitud del partido nacional como una actitud de desesperación porque saben que ya se van el próximo 28 de noviembre el pueblo hondureño les va a decir bye bye se van porque se van y esa es justamente la preocupación de esta gente aquí recordamos lo que dijo Valdías el día de las elecciones dijo a la gente no le va a importar los muertos no le va a importar si a un familiar suyo se le murió por la pandemia no le va a importar los actos de corrupción a la gente lo que le va a importar es el dinero y justamente le hacemos el llamado al pueblo hondureño en todo el país y sobre todo en mi departamento del paraíso van a llevar van a llegar con sacos de pisto tratando de comprar el voto su conciencia su dignidad allá usted pueblo hondureño si empeña si hipoteca si vende el futuro de sus hijos y de sus nietos por una pequeña bolsa por cintos por cemento por todo lo que le van a llevar estos señores se robaron más de mil millones en el tiempo de la pandemia las ayudas que deberían de entregar en tiempos de emergencia de ETA e IOTA se la dejaron y la están entregando en ese momento todos los colchones de esa estofa unos chimbos unas camas y un montón de cosas que están entregando en este momento era lo que a usted le tuvieron que entregar cuando perdió su casa cuando perdió a su familia es prohibido olvidar que por ellos usted perdió a un familiar a un amigo a un conocido si los hospitales móviles hubiesen estado a tiempo no estuviésemos padeciendo el hospital móvil que llevaron a Dan Lilo fueron a tirar ahí es una lata móvil no sirve absolutamente para nada solo el plantel cuesta 8 millones de limpias y tienen un rótulo incluso son tan descarados eso es prohibido que lo olvidemos pueblo hondureño yo estoy consciente estoy claro que ustedes el 28 de noviembre van a marcar por la esperanza van a marcar perdiendo el miedo a la violencia que intenta generar el partido nacional que no quiere que se desarrolle en las elecciones el próximo 28 de noviembre porque están claros van a perder con el candidato de Juan Orlando Hernández que no simple y sencillamente no dio bola es entonces desesperación en la que ha entrado el partido nacional ni siquiera va a los foros ni siquiera a la entrevista el señor Nasri Afura entonces lo único que sabe decir es trabajo trabajo más trabajo hay un montón de cuestiones ahí pero pero ahí en ese trabajo aquí nosotros que caminamos en la calle cuál es el trabajo que ha generado el alcalde en la capital las muchachas que andan ahí con una escoba y una carreta les pagan cuatro mil empiras puede sobrevivir una persona con eso y después de ocho años y dieciséis salen en la alcaldía les anda prometiendo David Chávez que les van a dar permanencia laboral después los muchachos que están ahí para pasarlo a uno de las calles solo les pagan cinco mil empiras y tardan meses en pagarle de ahí el trabajo en las constructoras es una misma constructora que se anda moviendo de un boulevard al otro y usted va a ver haberán quizás cincuenta setenta personas laborando y los operadores de la maquinaria y el concreto que van a depositar ese lo llevan a las fábricas y eso es permanente entonces cuando se habla de que se ha generado un empleo en la capital yo les pregunto el por qué como hay abuela es un mercado en totalidad porque la gente no haya que vender entonces ¿cómo van a darle creer que va a generar empleo que ha generado empleo el alcalde? solo vayas de ahorita al parque central ahí a la pejatonal o a las calles que están ahí por el congreso la gente con un plástico vendiendo chiles vendiendo patastes vendiendo zanahorias porque no tiene empleo y se gana cien lempiras ciento y cincuenta lempiras con eso sobrevive yo no sé si a eso le llaman microempresario así es Carlos y Ronnie permítame solo recordarle a la población que es momento de depurar y renovar el congreso nacional con nuevos rostros con personas jóvenes y con mujeres valientes que están participando en esta contienda es por eso que hay que votar por María Antonieta Mejía candidata a diputada en el partido nacional departamento de Francisco Morazán marquen la casilla doscientos cincuenta y cuatro por María Antonieta priorizando dentro de sus objetivos la promoción defensa de los derechos de las mujeres niñas niños y familias como núcleo fundamental para una sociedad saludable por un drama justa y equitativa María Antonieta Mejía diputada en Francisco Morazán también está el abogado Russell Tomé todos unidos cambiaremos nuestro Honduras Russell participa en la casilla ciento veinte del partido libertad y refundación Xiomara presidenta Russell Tomé diputado y en Olancho está la casilla veintidós la fuerza joven de el abogado Rafael Sarmiento que pide el voto por los siete diputados en línea del partido libre en Olancho por todos los candidatos alcaldes de Libre en el departamento y por supuesto por Xiomara Castro a la presidencia pero no se olvide de la casilla veintidós Rafael Sarmiento diputado Ronnie Martínez te hizo falta una casilla ahí ¿cuál? la 33 no es que ya la tenemos aquí ya sabes más adelante más adelante el tiempo es corto Ronnie y hay muchos candidatos también de los cuales tenemos que ir mencionando pero hablemos de usted Ronnie de su candidatura en específico del departamento del paraíso de ese liderazgo que le hablaba al inicio Ronnie Martínez es periodista sale de los medios de comunicación salta al Congreso Nacional estuvo muchos años aquí y sabemos que Radio Europa ha sido una catapulta política también este es un medio de oposición como es UNETV pero que cambia Ronnie de esa primera campaña que tuve con esta porque usted puede recibir muchas críticas incluso en este momento y decir ah es que este muchacho aprovecha las cámaras aprovecha el set aprovecha el medio para resaltar políticamente pero usted puede responder diciéndole a la población que en estos cuatro años ha trabajado específicamente por su departamento entonces aparte de Ronnie ser un periodista un comunicador que lo miramos todos los días en las cámaras que ha hecho en estos cuatro años como congresista por el departamento del paraíso y que eso le va a servir a usted para impulsar su campaña y regresar de nuevo al Congreso claro para ganar así es bueno quiero enviar un saludo al buen amigo Aurelio Gómez nos está escuchando ahí en la zona le ama la sierra ahí en la zona del Chaparral un saludo a los amigos Talavera que anduvieron con usted Arturo Talavera Carlos Rodríguez Nelson Rodríguez en La Lodosa allá estuvimos en La Lodosa la semana pasada así que un saludo para ellos en Apalipí San Lucas nos están escuchando también un saludo muy especial definitivamente bien el político y en este caso yo participo ¿verdad? en este tema político entonces por ende me convierto en un político y aprovechamos todos los espacios posibles sanos legales que tengamos para llegar a más gente y en este caso yo aproveché al máximo mi participación a través de Radio Globo durante más de ocho años trabajando con Don David Romero posteriormente ahora en UNETV también teniendo presencia en cámara en la pantalla en todo el país y sobre todo en mi departamento en el departamento del Paraíso ¿qué hemos hecho en ese congreso? yo siento representar dignamente nuestro departamento en el poder legislativo ¿por qué? me preguntarán bueno votamos en contra de todo lo que aprobaron los nacionalistas para afectar y para golpear para esquilmar a este pobre pueblo votamos en contra de las sedes votamos en contra del código penal de la impunidad votamos a favor de que la Masi continuara en el país porque ante la situación caótica de falta de institucionalidad pues necesitamos el acompañamiento en todo caso acompañamiento internacional en este caso de la Masi entonces estuvimos en el congreso estamos en ese congreso hemos presentado una cantidad enorme de proyectos lógicamente no se han aprobado les puedo mencionar algunos la construcción de un instituto de segunda enseñanza en mi comunidad en la aldea del porvenir número uno no se aprobó está engavetado presentamos un proyecto por ejemplo para la pavimentación de la carretera Zamorano Winope está engavetado la construcción de la carretera Las Crucitas Potrerillos la construcción de un centro de salud para Yuscarán la construcción de un centro de bomberos por ejemplo en el sector de Ojo de Agua Yuscarán y así sucesivamente una moción para declarar emergencia en el sector café una moción que es así fue aprobada para la instalación de una comisión multipartidaria de diputados del departamento del paraíso ejecutivo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y miembros de la sociedad civil del municipio de Danlí para conocer in situ cuál era la situación del proyecto de irrigación del Valle de Jamastrán que nosotros consideramos que debe ser una realidad se aprobó esa moción pero nunca se conformó la tal comisión es por ello que nosotros hemos incluido en nuestras propuestas como diputado que desde el ejecutivo junto a Xiomara gestionaremos para que el proyecto de irrigación del Valle de Jamastrán sea una realidad presenté un proyecto por ejemplo para que se contratara que es algo mínimo que es algo que sí se podía para que se contrataran tres especialistas en tema de fracturas por ejemplo para el hospital Gabriela Alvarado ahí está engafetado eso se podía claro que se podía estamos integrando entonces en nuestras propuestas como diputado por el departamento del paraíso por el partido libertad y refundación la darle categoría de hospital general al hospital básico Gabriela Alvarado donde existan la posibilidad de atención no solo básica para nuestra gente no es posible que una cesárea tenga que trasladarse hasta el hospital escuela hasta el materno infantil no es posible que una operación operaciones incluso hasta básicas tengan que traerse hasta Tegucigalpa no hay ambulancias en ese hospital vamos a generar las condiciones para que nuestra gente tenga acceso definitivo gratis público y de calidad a la salud en nuestro departamento entonces son parte de las propuestas que nosotros estamos generando y que ya las presentamos ante el Congreso Nacional pero simple y llanamente no le han parado bola y eso hay que decirlo de esa manera claro permítanos hacer la última pausa Ronnie Martínez candidato a diputado por libre en el departamento del paraíso que hacía 33 así es estamos pidiendo el voto en plancha el voto solidario por nuestro compañero porque necesitamos meter tres diputados de libre en el departamento del paraíso yo voy en las 33 que bien y en la capital no se olvide que los capitalinos hoy tienen una oportunidad histórica la oportunidad de cambiar todo lo que nos sirve la oportunidad de recuperar la capital este noviembre cambiemos todo vota por libre vota por Jorge Aldana alcalde si está cansado de los baches del tráfico de la falta de agua cansado de la falta de lugares donde recrearse Aldana alcalde vota por Gustavo Andino candidato a diputado en Francisco Morazán por el partido Pino Socialdemócrata cito en la casilla 302 a los 12 años con la muerte de mi padre tuve que salir a trabajar por experiencia propia conozco de las carencias que viven miles y miles de compatriotas que no cuentan con un trabajo es por ello que pretendo llegar al congreso para resolver el tema del desempleo y el subempleo este delito es para Fito este delito es para Fito vota por Fito Andino y Oscar Cruz en la casilla 302 partidos innovación y unidad esta siempre ha sido mi bandera la de las transformaciones sociales la de los grandes cambios con la que he dado mis mejores batallas pero hay una bandera más importante que esta la de Honduras por eso debemos unirnos todos los buenos hondureños para sacar a los cachurecos del poder y a Honduras adelante soy Osman Aguilar liberal desde que nací hondureño hasta mi muerte vota en la casilla 201 candidato a diputado por el departamento de Cortés por el partido Todos Somos Honduras vota por el empresario y altruista Enrique Illescas vota desde la casilla 201 hasta la casilla 220 por hondureños honestos y con donde servir al pueblo y no servirse del pueblo por esto y mucho más Todos Somos Honduras Capitalino nacido en el materno infantil abogado y sobre todo profesor universitario casado con una gran mujer Dalmira y bendecido con tres hijas rebelde pero con causa y mi causa son los que hoy sufren los que no tienen trabajo los que perdieron la esperanza los que están pensando en migrar desde la alcaldía vamos a cambiar radicalmente la vida de los capitalinos combatiendo la corrupción e impulsando una gran inversión social en barrios y colonias soy Eduardo Martel pido tu voto y tu confianza atrévete atrévete a cambiar Rafa Sarmiento la fuerza joven de un pueblo libre que está creciendo es el momento con Rafa Sarmiento un nuevo tiempo un mejor futuro un sentimiento es el momento con Rafa Sarmiento la fuerza joven de un pueblo libre que está creciendo es el momento con Rafa Sarmiento un nuevo tiempo un mejor futuro un sentimiento es el momento este domingo 28 de noviembre vota todo libre marcando por Xiomara por los alcaldes y en línea por los siete diputados de Libre en Olancho de la casilla 22 hasta la 28 Rafa Sarmiento casilla 22 la fuerza joven que impulsa Honduras soy Reinaldo Sánchez quiero darle gracias a Dios porque hasta aquí nos ha acompañado quiero agradecer a las guerreras y guerreros incansables del gran partido nacional de Honduras gracias muchas gracias por acompañarnos en tantas luchas por defender nuestros ideales principios doctrinarios y nuestras libertades por construir desde cada centro de votación desde cada barrio desde cada aldea desde cada caserío una Honduras diferente por inspirar los sueños y la esperanza de nuestra gente hoy estamos frente a la oportunidad de construir una nueva historia de hacer las cosas diferentes de corregir los errores del pasado de fortalecer lo bueno y seguir haciendo cosas buenas por Honduras vamos a ganar las próximas elecciones con la ayuda de Dios y el trabajo tesonero de cada mujer y hombre nacionalista haremos a Papi presidente de Honduras porque me di cuenta que cometí un grave error en mi vida que al no involucrarme en política dejaba espacios para que hombres indignos mujeres indignas tomaran esos espacios y tomaran las decisiones por Honduras y esas personas son las que nos tienen en esta situación tan lamentable tenemos que caminar para la reconciliación pero con justicia con libertad me enseñaron desde muy niña a respetar mis símbolos patrios me enseñaron a ser patriota me enseñaron a defender al país si es necesario hasta con la vida hemos representado con dignidad nuestro departamento en el Congreso Nacional votamos a favor de la MASI en contra del Código Penal de la Impunidad y en contra de las sedes como diputado gestionaré con el Ejecutivo para que nuestro departamento tenga un hospital general el proyecto de irrigación del Valle de Jamastrán será una realidad vamos a recuperar Banadeza para que los campesinos tengan acceso a créditos rescataremos la NE para que los pobres no paguen luz eléctrica acompañaremos a Xiomara para que la educación y la salud además del agro sean prioridades con Xiomara y Salvador lo lograremos Rony Martínez diputado Casilla 33 el paraíso Xiomara presidenta parquen la 33 y verás que otra vez ganaremos hola soy Alan Macoto y hoy quiero explicarles cómo funciona la matemática del hambre la matemática del hambre consiste en más corrupción y menos comida en nuestros hogares en más privilegios para la cúpula del gobierno y menos oportunidades para nuestro pueblo en más endeudamiento del país pero menos salud y menos educación la matemática del hambre es más para ellos y menos para el pueblo hondureño llegó el momento de hacer un cambio real un cambio con honestidad Alan Macoto diputado Claudia iría suplente Casilla 140 vota por los 23 diputados del partido salvador de honduras Xiomara Castro presidente esta navidad te damos la magia para poder decir si 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 presentamos los préstamos navideños Atlántida con las mejores tasas para que puedas decir si a tu casa desde 7.7 si a tu carro desde 9.5 si a préstamos personales desde 17% solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional Banco Atlántida imagina cree triunfa impresionante omega impresionante cuando algo se pone rojo es mejor aprovecha el Red Quick de Claro con los mejores equipos y descuentos de hasta un 30% en tus planes por pago que desde 25.99 dólares incluyen navegación llamadas y mensajes ilimitados y mucho más contratalo en nuestras tiendas o llamando al video 05-33-33 Claro que si En el departamento de Cortés vota en la casilla 201 por Enrique Yescas candidato a diputado por el partido Todos Somos Honduras pueblo empodérate Enrique Yescas diputado en la capital atrévete al cambio con Eduardo Martel vota este 28 de noviembre por el partido liberal de Honduras Martel alcalde desde la alcaldía lucharemos por combatir la corrupción y darle un cambio a la vida de los capitalinos vota por el cambio vota por Martel Gracias a Rodney Martínez por acompañarnos esta tarde también candidato a diputado Sí, muchísimas gracias Dirigirse al pueblo hondureño los diputados son nacionales en Honduras aunque salen por un departamento Sí, nos convertimos en diputados de todo un país y de toda la gente José Luis Alvarenga un saludo en Dalí que nos está escuchando y mucha gente que ha reportado su sintonía saludos a Daniel Ferrufino en el paraíso un saludito amigo y saludos también a Don Chevo Eusebio Hernández en el sector de Montefresco Troje cerca de Samaria una zona bien helada ahí un saludo y a Dita también que estén bien por allá vamos a llegar cualquier ratito ¿verdad? que estén bien un saludo agradecerles a ustedes por la invitación a este espacio para poder saludar a nuestra gente y de alguna manera recordar quiénes somos de dónde venimos y por qué estamos aquí y hacia dónde vamos pues lógicamente el pasado reciente sin duda alguna en nuestro país nos llama a la reflexión ¿verdad? venimos de un golpe de estado y es necesario crear las condiciones para el desarrollo para el despegue de nuestro país esa acción solamente la puede ejercer quien tiene la capacidad y sobre todo la voluntad de hacer algo bueno por nuestro país y es Xiomara Castro de Zelaya quien sin duda alguna se va a convertir en la primera mujer presidenta de nuestro país soy Ronnie Martínez y ustedes me conocen reconocen quien les habla reconocen esta voz que durante mucho tiempo le defendió en el marco del golpe de estado y hemos estado siempre del lado correcto de la historia del lado de nuestro pueblo un saludo que estén bien y hasta la victoria siempre muchas gracias Carlos Paz muchas gracias Ramón Ochoa éxito Ronnie antes de despedirnos quiero recordar a la población que hay que votar en Francisco Morazán en la casilla 291 por Arturo Alonso el pelón de la gente siempre dispuesto a apoyar Arturo Alonso es candidato a diputado en el partido nacional de Honduras Alan Macoto candidato a diputado en la casilla 140 me he preparado para servirte con honestidad partido salvador de Honduras y en el partido liberal escuche bien lo que dice Fabiola Abudoc hay que depurar el congreso nacional fuera las momias vota por Fabiola Abudoc casilla 255 partido liberal de Honduras el colegio de profesores de educación media COPEN va a elecciones para elegir junta directiva central y tribunal de honor y administradores del fondo de autoseguro este viernes 12 de noviembre en una planilla unificada de tres frentes FRC FAC y el frente de defensa del COPEN encabeza esa planilla de la unidad nuestro amigo Joel Navarrete saludos Joel hasta la ciudad de San Pedro Sula nos despedimos muy buenas tardes gracias Rodney Martínez seguro diputado en el próximo congreso nacional en nombre de Dios y en nombre del pueblo buenas tardes Honduras el pulso y el observatorio del poder presentaron cuarto poder gracias por su sintonía gracias 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 gracias